El IPS y su red de atención Chile Atiende advierten a sus usuarios sobre intentos de fraude para apropiarse de claves o contraseñas de cuentas bancarias, con el pretexto de la entrega de beneficios del Estado. El director regional del IPS Chile Atiende, Dalmiro Yañez, fue enfático en señalar que las y los funcionarios del Instituto de Previsión Social y su red de atención Chile Atiende, bajo ninguna circunstancia, pedirán a las personas información reservada de sus cuentas bancarias, mucho menos las claves de acceso. Debido a diversas denuncias que hemos recibido a través de nuestros portales, queremos hacer un llamado enfático a que, por favor, ninguno de ustedes entregue información de tipo personal, como claves o contraseñas bancarias. Es mejor prevenir, así que los invitamos a todos ustedes a tener mucho cuidado con la entrega de esta información. El director del Instituto de Previsión Social puntualizó que con esta nueva advertencia se busca proteger a la ciudadanía sobre diversas estafas alertadas por usuarios en el último tiempo. Nunca entregues tus claves bancarias. Chile Atiende recuerda a las personas que, si bien sus funcionarios pueden eventualmente informar sobre algún beneficio disponible, aún no cobrado, jamás solicitan datos reservados como las claves de cuentas bancarias, añadió Dalmiro Yañez. Gracias. 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 Gracias.